hola mi nombre es juan de internet fututel en este vídeo vamos a aprender cómo configurar el horario wifi de nuestro router en este caso voy a trabajar con un router de modelo tenda marca tenda modelo n301 primero que tengo es verificar que nuestro celular esté conectado a nuestra red en este caso mi red se llama router principal nos conectamos y luego vamos a ingresar a google chrome y vamos a colocar la siguiente dirección 192 168 0.1 en tal caso de que no los de ingresar por la 0.1 podemos también colocar tenda wifi.com y ahí ya vamos a ingresar vale por lo general él ahí nos va a pedir una contraseña lo que nosotros tenemos que hacer es que la contraseña pues generalmente la la tiene el proveedor de servicio en este caso el fututel pues puede que sea admin como la mayoría de dispositivos o fututel 123 con una de esas dos contraseñas deben ingresar a la interfaz de tenda vale por lo general siempre va a ser fututel 123 en este caso aquí ya estoy dentro entonces nos vamos a girar el apartado de ajustes inalámbricos y aquí va a aparecer horario wifi aquí hay que aclarar algo es que generalmente se confunde este horario wifi con también otra opción que aparece aquí en controles parentales que también dice de permitir el acceso durante alguna determinada hora la diferencia de este de permitir el acceso durante aquí va pues la hora que que querramos es que en este apartado configuramos que es a qué dispositivos se les vaya el internet o se les conecte bueno si se les vaya el internet a determinadas horas sin embargo sea el wifi no se apaga el router no se va a pagar el router va a quedar funcionando con normalidad sólo que a los dispositivos que gestionemos desde este apartado a las determinadas horas se les vaya el internet sí pero el router va a seguir funcionando para los otros dispositivos normalmente en este caso de ajustes inalámbricos lleno en horario wifi aquí si va a afectar a todos si aquí lo que va a hacer es que el router no va a dejar de funcionar del todo sí entonces generalmente vamos a colocar que el horario wifi va a estar inhabilitado por general lo vamos a habilitar y acá nos dice que apagar señal wifi durante supongamos que queramos que se apague durante aquí nos aparece las horas de las 0 horas hasta la 23 entonces que se nos apague a las puede que sea a las 4 bueno a las 8 de la mañana en punto y que se nos apague hasta las 9 una hora sí que días va a acatar esta regla que me dice que repetir de lunes a viernes puedo que coloque cada día o puedo colocar algunos días específicos supongamos que voy a colocar cada día y le damos en aceptar listo de esta forma entonces todos los días de la semana durante las 8 de la mañana y las 9 de la mañana el router va a dejar de dar internet si usted pues va a estar prendido pero ya no va a dar internet listo no va a funcionar y aquí pues va a afectar a todos 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 los usuarios de esta forma pues podemos hacer efectivo que si queremos bueno pues le podemos dar mejor uso pues cuando es padre familia y queremos que el wifi se apague a 10 11 de la noche y que sólo vuelva en las mañanas sí es como el uso más general que se le da a diferencia del control parental que el control aparental sólo afecta los dispositivos en este caso afecta a todos vale